Música Vete ya no quiero ni verte, ya no me causas mas sufrimiento Tu familia me despreciando, porque no tengo dinero, me asimillando Vete ya no quiero ni verte, ya no me causas mas sufrimiento Tu familia me despreciando, porque no tengo dinero, me asimillando No llores mi chonito lindo, vámonos lejos de aquí, lejos de todo A mi no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño No llores mi chonito lindo, vámonos lejos de aquí, lejos de todo A mi no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño Vámonos, vámonos muy lejos, lejos mi amor Vete ya no quiero ni verte, ya no me causas mas sufrimiento Tu familia me despreciando, porque no tengo dinero, me asimillando No llores mi chonito lindo, vámonos lejos de aquí, lejos de todo A mi no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño No llores mi chonito lindo, vámonos lejos de aquí, lejos de todo A mi no me importa el dinero, solo me importa tu amor y tu cariño Dices, dices, burria, 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 burria Ahora, Arturo Torres, el popular Chico Torres y familia Amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te falle Cobrecito pero feliz, dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importa, con amor se puede todo Amor de pobre te ofrezco, amor de pobre te ofrezco, cariño sincero te falle Cobrecito pero feliz, dinero no es todo en la vida Las clases sociales no importa, con amor se puede todo Nos vamos a quebrar la onda, en la fiesta del señor de la retamita Por Alejandro Azurza y el linda Porras Chizcas, chizcas, burria, burria, beso Y con alma, vida y corazón Digan lo que digan, es la diva de la atlantada Si pues Cómo tiene alma, alberta en gratitud Llantos de sangre, llantos de dolor Por el sufrimiento Por el sufrimiento que lleva dentro de su corazón Herido de aquellos hijos que son ingratos y se olvidan de su padre Para ti, mi papito lindo, mi papito lindo Te quiero con todo mi amor Te quiero con todo mi amor Te quiero con todo mi amor Por el sufrimiento que lleva dentro de su corazón Por el sufrimiento que lleva dentro de su corazón Por el sufrimiento que lleva dentro de su corazón Por el sufrimiento que lleva dentro de su corazón Algún día sabrán Algún día sabrán Cómo duele mi corazón Cuando ustedes sean padres Recién valorarán El cariño que les dio Pero ya será muy tarde Dica es lo que digan Dica es lo que digan Le duela quien le duela ¡Yo soy la diva de la tunantada!